Música Hermano Puerta, siempre que cometo un pecado yo me arrepiento, pero con el tiempo hago lo mismo. ¿Qué debo hacer para no caer en ese pecado? Ayunar. La Biblia dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si tu pecado es pecado de masturbación, pecado de mentira, pecado de chisme, cualquiera que sea la manifestación del diablo, de los demonios dentro de ti, saldrán de ti con tres días de ayuno en la presencia del Señor.